¡Pap, pam, pam! Pasemos a la cumplea sillita para laejora, ¿qué te dice? ¡Encáchame la! Siquilla cariñosa Me llena de corazón Besos de las manos Me llena de pasión Me tengo la mano de la cabeza Me tengo el corazón Besos de las manos Me llena de pasión Besos de las manos 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 El beso de los ritmos me llena de emoción El temblador de beso me da el corazón El beso de los ritmos me llena de emoción El beso de los ritmos me llena de emoción El beso de los ritmos me llena de emoción El beso de los ritmos me llena de emoción El beso de los ritmos me llena de emoción El beso de los ritmos me llena de emoción El beso de los ritmos me llena de emoción